124, 1, 2, 4, canción número 1, 2, 4 Salsa Namá Un saludo, Flanderán, Patito Rodríguez Recto y correcto y en general Y con los otros los panas que se alatan Lévalo Música Música El que está gozando esta versión Música Ese no fue y ese falta Música Mira, 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 mira La rupa buena se llama Música Andá En la vida hay cantantes que son sus inmovinados Mi niño fue el buen amigo mío Aquello mamá, todo el pan de Dios no olvidaré Mi mamá, todo el pan de Dios no olvidaré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy un aplauso! ¡Vista a los jueces! ¡Uno, dos, tres! ¡Ganador! Siguiente batalla